A mis papás, mi casa, pero por otro lado, aunque yo no quería y no era mi plan, me encariñé con mucha gente ahí adentro, yo sé que a algunos les va a doler mucho mi salida, van a descontrolarse un poco, espero que ahí el reycito no haga de las suyas, porque me dijo que si salía iba a poner la casa patas para arriba, pero estoy emocionada, estoy muy contenta, más que nada anonadada de haber podido compartir esta experiencia con gente que yo vi en la tele creciendo desde chiquita, que admiraba, al final del día yo me hice una promesa a mí y fue que al entrar a la casa yo no iba a dejar de ser yo, le gustaron a la gente, eso ya es de cada quien y me lo cumplí, así que salgo con mi corazón contento y yo me siento una ganadora porque yo era muy consciente que era la persona con menos trayectoria, con menos carrera y el haber dejado una huella en esa casa que yo sé que la dejé, yo sé que no pasé desapercibida, para mí es un logro, yo me siento ganadora, y no necesito los 200 mil pesos para salir con el corazón, dólares, perdón, ¿cuáles pesos? Para salir con el corazón contento, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues a chismear de aquí afuera también. La verdad es que sí a lo largo de los días que sí dejaste huella, tanto en la casa como afuera. Ahora, dejas al rey, en específico él se fue a encerrar al cuarto, se quedó muy muy triste, la cara cuando no te vio regresar, él no lo podía creer, háblame de esta amistad y esta mancuerna de travesuras que hicieron dentro de la casa. Pues fíjate, me dio ahí un collarcito, me dijo que le había pedido a Dios que regresara, yo con el rey, ahora sí que mi mejor amigo ahí adentro, yo entendía sus locuras, no compartía todas, ahí cuando podía lo frenaba, pero yo también fui incomprendida mucho tiempo y juzgada por mi manera de actuar, de relacionarme, de hablar y él es una muy buena persona, él a las personas que quiere y considera a sus amigos, mete las manos al fuego y se avienta a todo mundo encima. Espero llegue muy lejos, va a tener todo mi apoyo aquí afuera, porque ahí adentro para mí era un pilar, era una risa, sí, yo estaba triste, llegaba y me sacaba una carcajada, para mí una persona excelente, yo no sé qué se ve afuera, no sé cómo lo interpreten aquí, pero a mí me tocó el corazón y lo quiero mucho y espero verlo en la final. Oye, y en esa pelea que tuvo con Raúl en frente de todos, tú fuiste la que al final le decía al rey, eran entre tú y Arturo, ya cálmate, pero más tú. Claro, fíjate que él cuando perdía la calma o yo agarraba a Arturo, Arturo por favor, Arturo, Arturo, también una lindisama persona y te digo, un amigo es quien te frena también cuando estás haciendo las cosas mal, yo en esa pelea rey, ya cállate, te están provocando, ya intenté hacer lo mío, claro que no soy mamá de nadie, tampoco podía controlarlo, menos a mi edad, era la más chiquita por muchos años y lo entiendo, no comparto y no acepto muchas cosas, pero lo entiendo y creo que de eso se trata una amistad, a pesar de que él tenga cosas malas, así como yo, nos dábamos la mano y él sabe que, yo sé que él siente que tiene todo mi apoyo aquí afuera. Como dices que no compartes muchas cosas, pero la amistad es así. ¿Qué pasó con la amistad de Dania? Porque en realidad ustedes eran las más pegadas en la casa cuando entraron. Sí, fíjate que yo a Dania, desde antes yo había visto su trabajo, yo la admiraba mucho, allá adentro, ¿qué te digo Jime? Allá adentro en un día pasan 10 mil emociones, empiezas a veces con una psicosis y ves y no sabes ni qué, ¿verdad? Pero tuve los últimos días un acercamiento con ella, muy padre, ahorita justo yo creo que Dios sabía, yo le había dicho a Dios y me voy, dame las palabras correctas para despedirme de mis compañeros, nos abrazamos y yo estoy segura que aquí afuera es que vamos a poder hacer una amistad real y le deseo lo mejor, es una... Sí quisiera seguir siendo... Claro, claro, mira, lo que pasó allá adentro ahí se queda, para mí nada es personal, menos lo que pasó allá afuera, sería muy tonto de mí tomármelo personal aquí afuera, porque allá adentro estamos en una realidad ficticia al final del día y yo estoy segura y ella me lo dijo hoy también, que afuera claro que sí podremos ser amigas. Oye, ¿de algo te arrepientes, Niki, que hiciste dentro de la casa? Ay Jime, la verdad que no, creo que de lo que me llega a arrepentir pedí el perdón allá adentro, al final del día soy una joven inmadura en muchos aspectos, madura para otros, creo que nunca dejé de ser yo, las cosas que no me molestaban las externaba, las que sí las aplaudía, no me arrepiento de nada, quizá y debí en algunos momentos de ser un poco más prudente, pero la verdad es que no, me voy con el corazón bien contento y estoy muy orgullosa de lo que hice allá adentro, de lo que soy aquí afuera y me siento, como te digo, una ganadora. ¿Qué lecciones te llevas de esta casa? Uy, qué lecciones me llevo, muchísimas paciencia, tolerancia, resistencia, estar allá adentro y te emocionas cuando ves o escuchas tantito algo del exterior, valoras mucho, la verdad que, uy, no sabes cómo me hizo falta mi mamá y mi papá allá adentro, no quiero llorar ahorita porque no quiero que piensen que estoy triste porque la realidad es que no, estoy muy emocionada, pero yo creo que mi familia, yo decía y lo repetí allá adentro muchas veces, ay, yo pensaba que mi familia era medio problemática, medio cu cu, y ahí adentro me di cuenta que mi familia son lo mejor que me ha pasado en la vida, un osmel ahorita que lo veo ahí en la pantalla, sus cariños, sus apodos, yo no me la podía creer, yo no podía creer que estaba allá adentro y eso es lo que yo me llevo. Nikki, pues te agradezco muchísimo y mañana te tendremos. Claro, gracias Jime, muchas gracias. A ti.